Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y muchas, muchas felicidades a todas nuestras mamás en este día tan especial en que las recordamos, aquellas que ya están en el cielo, que nos bendigan ellas desde Dios y todas las que tenemos todavía aquí en tierra, recemos por ellas, agradezcamos la vida de Dios que hemos recibido por medio de nuestras queridas mamitas y hoy también recordamos a nuestra Padre Queridos hermanos, hoy en este día estamos escuchando la palabra de Dios Hechos de los Apóstoles que nos acompañan durante todo este tiempo de Pascua, quinto domingo del tiempo de la Pascua Los capítulos 14, versículos 21b al 27 En aquellos días Pablo y Bernabé volvieron a Listra, Iconio y Antioquía animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios En cada iglesia designaban sacerdotes, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue, bajaron en Atalía y allí se embarcaron para Antioquía de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir Al llegar reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe Queridos hermanos, qué lindo lo que escuchamos hoy en este domingo El Señor Jesús con esta misión que nos envía Pero recordemos que siempre la comunidad Desde la palabra de Dios, desde la fuerza y la presencia de un Dios Que nos quiere, que el Señor bendiga a nuestro país Que el Señor bendiga a nuestras madres El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Amén